Hay más notas deportivas, Panamá tendrá participación en los segundos Juegos Suramericanos Juveniles. Ya tenemos el abanderado de la delegación. Vamos con el informe. Con cinco votos a favor, el atleta Andrés Józ de la disciplina del taekwondo fue escogido como abanderado de la delegación parameña hacia los segundos Juegos Suramericanos de la Juventud a realizarse del 29 de septiembre al 8 de octubre en Santiago de Chile. La selección del atleta se dio durante la Asamblea General Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá donde se tocó como tema principal la aprobación de la delegación nacional para la cita juvenil suramericana. Bueno, son 14 deportes de 20 que se convocaron, más o menos 38 atletas. De los deportes más tradicionales que tiene Panamá, natación, atletismo, los deportes de combate, la lucha, el judo, el boxeo, el esgrima. Tenemos también deportes de pelota como el tenis, el tenis de mesa, el baloncesto 3x3. Es una delegación de muchachos típicamente entre los 15 y los 17 años. Realmente nuestra reserva deportiva, nuestro futuro, los atletas que para el año 2022 van a tener entre 20 y 22 años. Entonces, este es un grupo de atletas que ha venido trabajando el COP desde el año pasado que se hizo un evento que se llamaba Generación 1.0, específicamente enfocado en este nivel de edades.